Los béticos que han ido ya al campo son de Sevilla, son también algunos de Cádiz, pero viven aquí, están viviendo aquí en Ríad. Ah, no han ido nadie ni grande, gente que está trabajando ahí. 4.000 kilómetros en avión. Otra cosa es que vengamos aquí a contar la milongaza de que el dinero está... No, pero hay gente que sí han ido de Sevilla. Sí, no, digo, lo que sí que nos decían es que había amigos de los béticos con los que hemos estado, que sí que se planteaban el viaje. Algunos sí que han viajado, pero no iba tampoco identificado con los colores del Real Betis Balompié. Y nos decían, estos amigos de la peña bética de aquí, de Ríad, que los que viajaban desde Sevilla tenían más o menos un precio, un presupuesto de euros, 1.000 euros. ¿1.000 euros? ¿1.000 euros barato? ¿1.000 euros barato? Que nos digan cómo lo han hecho. Exacto, exacto, exacto. ¿Qué comías? ¿Han hecho los tiempos de Bolívar? Claro, exacto. Es lo que he preguntado yo. ¿Han hecho los tiempos de Bolívar? Sale por 1.000 euros, ¿eh? Viajando desde Sevilla, además. ¿Y los tiempos de Sevilla? ¿Se han sacado los véticos de avión a hacer la Sevilla? La entrada no, porque la entrada no la paga, porque la entrada no la paga el Betis. La entrada la paga el Betis. Y el Valencia igual a sus aficiados. Pero el viaje y alojamiento. El viaje, claro. Exacto. Pero el viaje es el comercio. Y claro, no sé qué viaje haces, porque ¿qué compras? ¿Volver el lunes? Claro. No, la vuelta a la TG Garabierta. No, la TG Garabierta, la vuelta a la TG Garabierta. La final Ford de baloncesto. Igual te ahorras una noche de hotel. Claro, nada más. Baila una noche de hotel en el baloncesto. Baila, baila, baila. Pero no es como esto aquí. Darío, ¿qué tal dices? Hay que tirar de billetera, ¿eh? Darío, ¿les tenemos a ellos ahí, preparados? Atención, vamos a verlo. ¿Sí? A los amigos. Dicen que al menos hay un bético en todos los países del mundo. Pues en Arabia Saudí no solo hay un bético. ¡Ay, hasta una peña! ¡Vamos! ¡Mucho beti, mucho beti, eh! ¡Mucho beti, mucho beti, eh! ¿Cómo os ocurrió montar una peña betica aquí en Rial? Bueno, pues coincidimos normalmente los fines de semana. Cuando, bueno, tienes tiempo libre, hacemos barbacoa y coincidimos tres o cuatro béticos y dijimos, bueno, pues vamos pa'lante. ¿Cuántos miembros sois en la peña? Ahora mismo creo que somos aproximadamente 25, más o menos. Llevamos muy poco, ¿eh? Pero somos 25. ¿Y todos vivís aquí? Todos, todos. Todos, todos de aquí de Rial, sí. Por increíble que parezca, no se van a quedar ahí. Y entonces hoy me ha llamado un directivo del Betis para darme el teléfono de otro sevillano que habíamos hecho la peña de aquí. Hacíamos al Betis aquí en casa, ¿no? Sí, en Rial, no me lo podía imaginar, vamos, en la vida lo soñé que iba a ir al Betis aquí. Porque el Betis es un sentimiento. Es que el que no es del Betis no lo puede saber. Mi equipo desde que era pequeña, desde que nací, mis padres me lo han inspirado y siempre animándolo. Bueno, yo hago bandera del Betis, estés donde estés. El Betis es una pasión que se lleva por el mundo entera. Yo estoy muy orgulloso de ese Betis porque es una afición imparable. Pues así se han ido, imparables al partido y con un mensaje especial. Abuela, desde aquí de Rial, desde aquí del Chiringuito, que seguro que nos ve. Te quiero mucho, adiós. Ma. Bueno, pues ahí está. Los béticos que dicen vienen aquí a vernos, es maravilloso para ellos, claro que sí. Y un mensaje de quién, Cris.